Mañana, bonita mañana, el sol resplandece de amor Quisiera a tu lado estar, entre tus brazos soñar Tus dulces labios besar, y ser de ti Después otro día venderá No sé si otro día será En esta mañana será mi final Mañana de carnaval Después otro día has venido No sé si otro día vendrá En esta mañana será mi final Mañana de carnaval Mañana de carnaval No sé si otro día vendrá No sé si otro día vendrá